Consejo Extraordinario del PRI que se llevó el día de hoy, en el cual, pues, Claudio Darío Macío y el señor René Juárez, exgobernador del estado de Guerrero, que hizo un magnífico trabajo, pues, actualmente tiene esta candidatura. De en su opinión usted como presidente municipal. Bueno, pues, más que nada, veo que fue un evento muy concurrido, donde, como usted dice, el trabajo, tanto del señor René Juárez de Negros, cuando fue gobernador, aquí se está reflejando, ¿no?, en la simpatía de la gente, el venir a acompañarlo sin andar acarreando a nadie, todo el mundo vino de manera voluntaria, y ese es un reconocimiento al trabajo arduo del licenciado René Juárez cuando fue gobernador, de la licenciada Claudia, Luis Macío, y nosotros esperemos que, como persona joven, te ponga mucho entusiasmo, muchas ganas, una persona muy inteligente, muy inquieta, y que todo eso se canalice en áreas del progreso del estado de Guerrero. Señor, pues, muchísimas gracias para un millón de gentes a que hay en alrededor del mundo, porque redes también cuenta, pues, no solamente la decisión en Guerrero, en Acapulco, que se respalda todo lo que se hace. Quisiera que le mandara un mensaje a todos los amigos de Chicago, Los Ángeles, todos los mexicanos, que es una comunidad muy grande, una de las más importantes. Claro, hace algunos meses estuve en Chicago, precisamente, con el grupo de guerrerenses radicados en ese lugar del Medio Oeste, y platicamos, inclusive, nos traímos un proyecto para gente de Tixla, de gentes que están, sobre todo en Milwaukee, platicamos ampliamente, y es una asociación de guerrerenses que está trabajando mucho para ayudar a los paisanos, y sacarlos adelante en lo mejor que se pueda. Muy importante, señor, pues, ya por último, su nombre y cargo para la gente que nos ve. Jorge Luis Campos Espíritu, presidente municipal constitucional de Tixla, de Guerrero, Guerrero. Gracias.